¡Suscríbete al canal! El plantel tenía unas horas de haber sido reabierto. Como ven, estas imágenes agredieron a los presentes académicos administrativos con golpes, bombas, molotov y petardos. En este enfrentamiento también se registraron agresiones a estudiantes y a reporteros. Vandalizaron los alrededores del plantel y cerraron la circulación de las vías alternas. Se reportan por lo menos 10 lesionados, 5 de ellos presentan heridas en el rostro y en la cabeza. Los inconformes exigen el esclarecimiento de dos casos. La muerte del joven que falleció presuntamente por convulsiones y negligencia. Y la agresión a una chava con un arma pulso cortante al interior del plantel. En un momento iremos en vivo. Yo soy Yuriria Sierra y hoy, 26 de febrero, esta es la fuertísima imagen del día aquí en Imagen Noticias. Todos somos alumnos. Hay personas que están encapuchadas, sí, pero porque al tomar nuestro plantel temen que haya represalias de parte de los de adentro. Y aquí están los verdaderos alumnos. Nosotros fuimos agredidos, no nos dejaban salir y no puede ser que nos traten así. Lo único que queremos es entrar y tomar nuestro plantel de regreso para meter presión a que se cumplan nuestras demandas. Y vienen encapuchados, entonces de eso se escudan para estar con un mazo, con un martillo.